Cuando Ronald me mandó el título general de lo que iba a ser la cátedra de Salvador Aguado, decía yo, ¿qué puedo hacer así? Porque era más como de amores, decía yo así como, amores, ¿cuáles? Y en eso me acordé de esta historia. Esta historia es parte de uno de los, es uno de los temas también que yo investigué en mi tesis doctoral y de verdad que siempre me ha fascinado. Es una que deberían hacer la película y ahí van a ver que tiene de todo para hacer de verdad una novela de intrigas y cosas. Entonces, voy a iniciar aquí explicándoles un poco. Aquí tenemos, voy a hacer un entorno para entender en dónde está Casanova en medio de todo este tema de los liberales. Para empezar, el título que le puse entre la fe y la persecución está realmente definido o más bien orientado a esa relación tortuosa que mantuvieron los liberales aún desde el momento de la independencia con Francisco Morazán hasta la última expulsión que se llevó a cabo con José María Orellana. Entonces, la Iglesia Católica tuvo una relación muy complicada con los liberales por el pensamiento que tenían los liberales en cuanto a la separación Estado-Iglesia. Para los liberales, la Iglesia se dedicaba a formar fieles en la fe, pero que no se metiera en el asunto público. No tenía nada que hacer metido en decisiones. Pero la Iglesia venía acostumbrada, como recordaremos, desde la época colonial y más atrás, en la Edad Media, estaba muy involucrada en temas políticos tanto en Europa como en América. Entonces, ese acomodo que se llevó a cabo en los periodos liberales, no solo en Guatemala, sino que en toda la América Española, se va a ver reflejado en esta historia. Esta es una de las, como les digo, es una historia novelesca. Y vamos a ver a Casanova, Ricardo Casanova y Estrada, que era guatemalteco. Entonces, eso hace que todavía la historia sea un poco más tortuosa, porque se conocían entre sí. Estamos hablando de una Guatemala de mediados del siglo XIX, que debía haber tenido, si en el censo de 1893, la población total de Guatemala era millón y medio de habitantes. Ahora imagínense, a mediados del siglo, también eran menos. Entonces, todo se conocía. Entonces, también de ahí viene un poco toda esta historia. Vamos a empezar haciendo ese entorno que les digo de la relación de los liberales con los arzobispos. El primer enfrentamiento que vamos a tener en este tema de la separación de Estado-Iglesia va a venir de Francisco Morazán, liberal, presidente de la Federación Centroamericana, con relación al arzobispo Ramón Casausi Torres, que va a ser expulsado del país en la época de la Federación, porque Casaus, obviamente, había sido uno de los que no quería la independencia, después tiene que apoyar la independencia, pero aún así, él no estaba de acuerdo con las reformas liberales. Recordemos que una de las reformas, varias de las reformas liberales van directamente enfocadas a quitarle a la Iglesia esa autoridad que tenía. Una de ellas es la educación. La educación desde la edad media estuvo a cargo de la Iglesia. De ahí salen las universidades, los colegios mayores. Y Casaus ve con malos ojos el hecho de que Mariano Galvez, por ejemplo, aquí en Guatemala, haya decidido que van a ser laicos los maestros y que no se va a seguir formando en las leyes de Dios, sino que va a ser una orientación diferente. En este punto, creo que es importante recordar que la visión de la educación para los liberales es formar al ciudadano, aquel que va a ayudar al progreso del país. Desde la Revolución Francesa, el tema de la educación era prioritario dentro de los liberales. en tanto que Casaus estaba totalmente consciente que la educación era para formar en la fe a los fieles católicos. Entonces, hubo una serie de disparidades, aparte de que ya los liberales, sobre todo Morazán, eso lo vamos a ver, Morazán y Justo Rufino Barrios, que son como los panteristas, le decían así, los más encendidos liberales, van a ser los que van a ser la persecución mayor y más agresiva, diríamos, a la Iglesia Católica. Entonces, Ramón Casausi Torres es el primero que va a ser expulsado el 11 de julio de 1829 y va a ir a parar a Cuba. Vamos a ver que casi todos, exceptuando Casanova, van a ir a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba sigue siendo española, sigue siendo parte de la corona española, por lo tanto, va a ser el área de refugio a donde van a ir todos los expulsados. Recordemos que había un concordato entre la corona española y el Vaticano en relación a cómo se llevaban a cabo todos los, incluso los nombramientos de los arzobispos, sacerdotes en la América Española. El siguiente en esta lista es Francisco de Paula García Peláez. Él no fue expulsado, sin embargo, es curioso porque a él le tocó todo el tema de la, de estar en el periodo conservador. Obviamente, durante el periodo conservador no van a expulsar al arzobispo. Sin embargo, lo curioso de este caso es que García Peláez era más liberal. Él creía en el libre comercio, él creía en una apertura en ese sentido y entonces sí tuvo sus roces con el gobierno conservador, pero por motivos diferentes a los que los otros lo tuvieron con los liberales. entonces, él no fue expulsado y bueno, fue, él muere en 1867 ya bajo el gobierno de Manuel Isandro Varías y entonces, como les digo, él no fue expulsado. El siguiente arzobispo en la lista es José Bernardo Piñoli, ahí sin ena, conserva, con los apellidos podemos ver que es un conservador absoluto, siendo arzobispo más. Entonces, a él le toca la transición porque le toca el final del periodo del periodo conservador, pero le va a tocar el inicio del periodo liberal. Para una Isinena ser arzobispo empezando el periodo liberal fue un poco complicado, sobre todo porque vamos a tener a Miguel García Grana pero que digamos que en ese sentido de la política con la iglesia quien iba a estar ahí al frente era justo Rufino Barros, igual que Morazán, bastante agresivo en cuanto a su relación con la iglesia. Y José Bernardo Piñoli de Isinena fue expulsado el 18 de octubre de 1871. 30 de junio entraron los liberales. O sea, un poco el tiempo le dieron para expulsar. Entonces, Guatemala se queda sin arzobispo porque Justo Rufino Barrios no quería renovar el concordato con la Santa Sede, lo estuvo discutiendo, pero es aquellas discusiones que las van como demorando y que por una cosa las dejan exponen otras prioridades. Entonces, cuando venimos a sentir entre 1881 y 1885, que es cuando muere Justo Rufino Barrios, no vamos a tener arzobispo nombrado. Había una gran presión por parte de la Santa Sede para que se nombrara un arzobispo y ahí hay toda una correspondencia en relación a eso, pero Justo Rufino Barrios ahí lo estaba jugando ahí que se tardaba. Entonces, cuando Barrios muere en 1885, ya finalmente habían logrado el enviado plenipotenciario de Guatemala en la Santa Sede, finalmente había logrado llegar a un acuerdo con Justo Rufino Barrios y ellos para el concordato y este concordato pasó a la Asamblea Legislativa que era la que lo tenía que confirmar. En ese momento, 2 de abril 1885, muere en Chalchuapa, Justo Rufino Barrios y engavetado el concordato. El concordato incluía el nombramiento del arzobispo, así que nuevamente sin arzobispo. Toma el gobierno Manuel Isandro Barri y Manuel Isandro Barrias le toca a él sí le toca ese tema de nombrar el arzobispo. Y entonces él, Manuel Isandro Barrias, propone al padre Juan Bautista Raúl Ibertrán. Él había estado fungiendo como enlace durante todos estos años que no había arzobispo, había estado fungiendo como enlace entre Guatemala, la iglesia católica, si bien no era el arzobispo, pues él estaba cumpliendo como una función administrativa, diríamos, de alguna manera. Entonces, Manuel Isandro Barrias no se veía molestado por la figura de Raúl y entonces decidió que lo iba a nombrar. pero como nunca faltan las cosas, él muere el 31 de julio de 1885, después de que lo habían ya propuesto, nunca llegó a tomar posesión del cargo. Entonces, el cargo seguía vacante. Luego de eso, Manuel Isandro Barrias se ve ya como un poco presionado incluso por la opinión pública para que nombre a otro arzobispo y ahí es donde aparece la figura de Ricardo Casanova y Estrada y lo nombra arzobispo lo que tuvo en el placito de la Santa Cera. Este es el entorno, cómo llega, quiénes son, ahora entremos de lleno a la fe y la persecución y toda la intriga. ¿Quién era Ricardo Casanova y Estrada y cuál es su relación fuera de esto que acabamos de ver con los liberales que era mucho más profunda que esto que vivimos? Primero que nada, él nace el 10 de noviembre de 1844 en la ciudad de Guatemala, falleció en Cantel, Quetzaltenango el 14 de abril de 1913. Él era guatemalteco, es hijo de una familia de una clase media algo acomodada, tuvo acceso a educación formal de alto nivel e incluso ahorita, vamos a ver, llega a la universidad. pues era una persona que sí muy inteligente, esto es algo que hay que rescatar de él en cuanto a la biografía y todo lo que yo he leído de él, un hombre muy preparado y entonces Casanova conocía personalmente a Justo Rufino Barrios, habían sido compañeros de universidad en la Universidad de San Carlos estudiando leyes, sin embargo Casanova sí se gradúa de abogado y notario mientras que Justo Rufino Barrios solo se graduó de notario, solamente sacó el título de notariado, pero ellos se conocieron ahí, de hecho narran por ahí que José Mía y Vidaurre fue catedrático de ellos en la universidad y Batres Jauregui otro connotado abogado era parte del grupo de estudiantes de la universidad y se conocieron todos en ese proceso. O sea que vemos que sí había una relación bastante directa entre Casanova y Justo Rufino Barrios. Casanova se gradúa de abogado y notario y empieza a ejercer un cargo en el ayuntamiento, en la municipalidad. Él estaba encargado de legalizar títulos de agua. Esa es una cosa que ya en la actualidad pero habrá algunos aquí que se recordaban eso de la paja de agua que tenía que estar la casa tenía una paja de agua o media paja de agua y que estaba a nombre de una persona. Eso ya se ve y eso ya se hacía desde la época de esta época del siglo XIX. En el momento de las desamortizaciones eclesiásticas que es cuando expulsan a las órdenes religiosas y quedan los conventos y otras propiedades de la Iglesia Católica que fueron después subastadas por el gobierno liberal. Tenemos aquí a un personaje Francisco la Infiesta. Francisco la Infiesta es un personaje muy importante de la época. Él era el dueño del diario de Centroamérica y el guatemalteco. Él fue el que patrocinó a Rubén Darío para la publicación de Azul cuando Rubén Darío salió huyendo de Nicaragua de El Salvador y llegó a Guatemala porque Darío era un liberal y vino a poner aquí el diario de la tarde y entonces Francisco la Infiesta era como su mecena diríamos en ese momento. Francisco la Infiesta compró lo que era el convento de la Escuela de Cristo. Aquí se los puse para que lo vean. Esta es una vista desde los campanarios de la Catedral de la Ciudad de Guatemala más o menos en 1865 por ahí. Esto que está aquí en un círculo aquí en este lado esa es el ayuntamiento o sea ahí es donde trabajaba Casanova. Ese es el portal del Señor donde hoy está el Palacio Nacional y allá en el fondo esto era lo que estaba la arcada del Palacio de Gobierno que es donde ahora está el Parque Centenario pero lo que yo circulé es lo que está atrás donde como les dijera en la actualidad es lo que uno mira en frente se separa frente del Archivo General de Centroamérica y enfrente hay una casa y después hay un edificio medio abandonado ahí toda esa área era la que ocupaba la Escuela de Cristo y entonces Francisco la Infiesta compró esa propiedad para poner ahí la primera la primera sede de lo que va a ser el diario de Centroamérica que todavía existe hoy y la tipografía nacional entonces la Infiesta se fue con Casanova a decirle que le legalizara el título de agua que tenía de ahí porque ahora él era el dueño de la de la propiedad y entonces Casanova le dijo que sí que con mucho gusto pero puso en la en el título de agua que en caso de que regresaran los legítimos dueños o sea la orden el título regresaría a los legítimos dueños esto llegó a oídos de Justo Rufino Barrios Justo Rufino Barrios montó en furia porque esa es la fama que él tenía de ser un hombre muy encendido en el carácter llegó a oídos de él y lo mandó a llamar y le dijo bueno mire por qué puso eso pues porque sí le digo son los legítimos dueños entonces le dijo que no que bueno parece que fue una gran discusión y para humillarlo pidió a un guardia que fuera a traer una sotana con sombrero lo obligó a usar la sotana con el sombrero y aquí es donde hay dos versiones una dice que bueno que solo lo mandó a su casa y otra dice que con sotana y sombrero lo puso a barrer el parque cualquiera de las dos que sea la sotana y el sombrero se los puso y lo mandó escoltado de regreso así hasta su casa ese fue el altercado directo que tuvo con Justo Rufino Barrios sin embargo esto y esto lo puso esto es algo que Casanova decía que produjo en él una resuelta voluntad de entregarse al sacerdocio como llamamiento del cielo como que el que se pusiera esa sotana y ese sombrero hizo que él descubriera su verdadera vocación y la fe entonces decidió que él iba a estudiar para sacerdote pero aquí en Guatemala obviamente no había no había donde entonces se traslada a Chiapas donde primero se ordenó donde se ordenó como deán luego como sacerdote y regresa a Guatemala ya convertido en sacerdote esto después de ese altercado con Justo Rufino Barrios el 25 de junio de 1885 fue nombrado administrador apostólico de Guatemala y el 15 de enero de 1886 al subispo metropolitano y aquí tenemos estas son estas fotos que han estado viendo de Casanova son fotos de estudio que le tomó Valdeave Juan de Jesús Díaz que era un fotógrafo que después se trasladaba a vivir a la antigua de origen japonés y él tiene series de fotografías de personajes y para mi suerte una de ellas era la de Casanova sin embargo no todo fue color de rosa con Manuel Isandro Barrios Manuel Isandro Barrios como todos los liberales hicieron algunos ajustes y nuevamente caemos al tema de la educación y entonces dentro de lo que dentro de las lecturas obligatorias que puso en las escuelas públicas fue esto cartas de Eugenia del varón de Holba Casanova redactó una carta pastoral diciendo que esto era una aberración lo que había hecho Barrios y por qué porque esta es una novela epistolar donde este este personaje se cruza cartas con una chica que quiere entrar a ser monja y a lo largo de ese intercambio de cartas él la convence de que no se meta a monja y todo el fundamento que le pone es considerado no solo anticlerical sino medio ateo entonces Barrios digo Casanova reacciona terriblemente a eso ya habían tenido algunos otros medios enfrentamientos con Barrios pero esto sirve para Barrios la gota que derramó el vaso porque no solo hizo la carta pastoral sino también lo predicaron en las iglesias así Casanova fue expulsado del país con el decreto 399 del 3 de septiembre de 1887 así que ni dos años duró siendo el arzobispo aquí en Guatemala se trasladó Casanova bueno Casanova como le decía era un hombre muy inteligente él hablaba inglés francés tenía era conocedor de varios idiomas se trasladó de Guatemala a San Francisco California y finalmente bueno ya para este momento pues la situación que se vivía en Cuba que ya habían iniciado todas las un proceso de independencia y todo entonces se traslada a Costa Rica y ahí es donde va a permanecer y desde ahí va a seguir como dirigiendo el arzobispado de Guatemala así pasó a Europa también pero a a Casanova aquí es aquí es la parte interesante ven como se van conociendo unos a otros entonces la de Varías la relación con Varías bastante tortuosa pero aquí viene la relación con Reina Vargas ¿a quién comisionó Varías para que acompañara dicho así literalmente lo acompaña desde el palacio arzobispal y se asegura que se suba al barco para que se vaya esa fue la orden directa de Varías y a quién comisiona para que lo acompañe desde el arzobispado hasta que se suba al barco a José María Reina Vargas entonces Reina Vargas va a traer al arzobispo al palacio arzobispal y se lo lleva por tren hasta Puerto Vargas es un viaje entre todo y todo de haber sido unas seis horas calculo yo durante esas seis horas por lo que vamos a ver después definitivamente se llegaron a conocer se llegaron a conocer muy bien además que Casanova no era era diez años mayor que Reina tampoco era una diferencia de edades muy grande y seguramente a lo largo del camino pudieron intercambiar opiniones de mil y una cosas deben haber platicado saber cuánta cosa entonces Reina Vargas cumple con la con la orden de montarlo y que se fue bueno en eso Reina Vargas asume la presidencia Reina Vargas cumplía años el 24 de diciembre nació el 24 de diciembre de 1854 y Casanova obviamente estaba en el exilio todavía cuando Reina asume la presidencia aquí les pose fotografías de una de las cartas porque tuve acceso a la correspondencia que se que se intercambiaron entre Casanova y Reina que está en el archivo de la Curia acá y ahí están las cartas desgraciadamente no está la serie completa hay algunas que faltan pero les puse esta porque refleja lo que Casanova hacía cada enero les digo que después de leer las cartas digo yo pobre hombre como le rogaba porque dice esta carta la manda en el 96 a principio del 96 porque durante la época de la de la constitución de 1879 y ha también entrado siglo XX se va a cambiar la la asamblea legislativa se cambia por mitad cada dos años entonces la mitad de la asamblea se renovaba para hacer para hacer un periodo total de cuatro años una persona pero cada dos años había se cambiaba la mitad en el 96 iba a haber nuevas elecciones para cambiar la mitad de los de los diputados y entonces aquí le dice dice ignoro pues esto está aquí ignoro pues y daré algún nuevo paso para alcanzar la derogación de los decretos de mi destierro pero siempre confío en que la benevolencia que usted me ha mostrado hasta aquí no ha de faltarme cuando llegue al supremo conocimiento del primer magistrado de la república este negocio pues para mí tan importante todos los años le ruega que lo que interceda por él ante la asamblea para que lo dejen regresar y estas son las cartas que le manda aquí solo les estoy leyendo esta parte pero la carta siempre empieza diciendo que le desea lo mejor para el siguiente año que espera que su cumpleaños haya sido muy que haya sido muy contento que haya pasado muy bien toda una cosa y siempre empiezan así las cartas entonces esta vez como iba a haber una renovación de la asamblea él le manda a decir eso bueno esta es la respuesta de Reina y aquí esta sí se las transcribí aquí dice en cuanto a usted créame que no he dejado de tomar en consideración el estado de su ánimo con motivo de su prolongado destierro porque hay que ver los en otras cartas la forma tan descriptiva y emotiva que él habla acerca de su destierro le dice el ostracismo que he vivido durante todos estos años sintiendo no poder anticiparle juicio alguno acerca de si le fuere favorable o no el espíritu de la próxima asamblea nacional legislativa pero tampoco tengo motivos para creer que los diputados nuevamente electos para renovar la mitad de aquel alto cuerpo sean para usted sistemáticamente hostiles realmente eran los eran reina varías justo rufino barrios el mismo manuel estrada cabriera los que influían directamente en el tema del destierro del del arzobispo eso no es que que de verdad los diputados eligieran motu proprio lo que había que hacer no realmente venía del presidente entonces reina con toda la cortesía del caso dice que eso no está en sus manos el poderlo el poderlo controlar siempre en el exilio en 1896 Casanova va a hacer una nueva carta pastoral en 1897 se bueno empezó un poco para atrás en 1894 ya se había planificado lo que va a ser la la exposición centroamericana aquí en Guatemala que es como las exposiciones universales como las de París Chicago y esta exposición de hecho se llevó a cabo y estaba el pabellón principal que era el de Guatemala y Centroamérica estaba donde hoy está el ministerio de relaciones exteriores y el ministerio de educación ahí estaba y el campo de la feria empezaba ahí en la plazuela Reina Barrios que así se llama donde ahora está la estatua se llamaba así desde ese momento en ese momento no estaba esa estatua esa estatua desde 1921 y entonces de ahí para atrás era el campo de la feria que llegaba al campo Marte incluso llegaba aquí atrás a todo lo que es la calle real de la vía era un campo de feria bastante extenso entonces se tenía ya planificado esto sin embargo en 1896 Guatemala va a empezar a experimentar una crisis económica muy fuerte por la caída internacional de los precios del café la razón de esto es que Brasil en 1888 había salido definitivamente de los mercados cafetaleros mundiales cuando se abolió la esclavitud entonces en esa transición de que Brasil no tiene quien recoja el café van a pasar entre 8 y 10 años en lo que empieza a recuperarse pero aquí ya había empezado Brasil a regresar al mercado internacional del café y los precios del café empezaron a bajar Reina Barrios había hecho un plan de gobierno basado en los ingresos que iba a tener del café porque el café durante el gobierno de Reina aumentó la cantidad en exportación y aumentaron los precios por lo tanto había dinero sobre todo ¿para qué? para el ferrocarril del norte que era el ferrocarril que tenía que empezar en la ciudad de Guatemala y terminar en Puerto Barrios debido a la crisis Reina solo logra del rancho a Puerto Barrios y la construcción de Puerto Barrios pero semejante obra pública más todo lo que hizo en la capital necesitaba mucho dinero y aquí ya empezó a sentir eso eso por un lado por el otro lado tenemos la presión de la feligresía católica que no tenía a su arzobispo aquí en la ciudad y que todas las cartas pastorales y demás venían desde Costa Rica entonces yo les digo Casanova era inteligente hace una carta pastoral a favor de la exposición centroamericana donde también alaba la construcción de infraestructura que Reina había llevado a cabo en especial la del ferrocarril del norte y ahí expuso todos los beneficios para el país que sería una exposición de este tipo comparándola con las que habían habido ya en París y diciendo que era una forma de aumentar el comercio de que Guatemala se diera a conocer y que esto trajera bonanza económica a través de ese intercambio por supuesto la carta pastoral fue muy bien recibida por Reina evidentemente si estamos teniendo en este proceso de inicio de una crisis donde la tensión empieza a aumentar entonces fue muy bien recibida la carta pastoral que hizo Casanova bueno al inaugurar las sesiones de la asamblea legislativa el 1 de marzo de 1897 y aquí es donde les digo ¿de quién dependía? del presidente en este caso de Reina presentó al plenio una iniciativa de amnistía general de todos aquellos exiliados políticos que por cualquier razón hubieran salido del país para que se les permitiera su regreso sin consecuencia alguna y la asamblea diríamos que por unanimidad la aprobó entonces ¿quién es el primero que va a regresar? obviamente va a ser Casanova y entonces Casanova regresa a Guatemala fíjense las fechas no son coincidencia el 19 de marzo el día de San José regresa a Guatemala 10 años después de que había sido expulsado aquí les puse esta fotografía porque así era como bajaban de los barcos en el puerto de San José en esa época así cargaditos y entonces aquí en esta parte dice todos los guatemaltecos fue por delitos políticos perpetrados antes del 15 de marzo del corriente se encuentren cumpliendo condena encauzados o fuera de la república o sea ya esto le abrió la puerta a Casanova para que regresara Casanova regresa y hay un hay un periódico que se llama la semana católica de esta época que describe con lujo de detalles cómo reciben a Casanova Casanova fue recibido obviamente en puerto de San José por toda una multitud y dice que a lo largo del recorrido del ferrocarril era vitoriado y gritos de gente y todo de la felicidad de ver regresar al arzobispo lo fueron a esperar a la estación central ahí la 18 calle lo fueron a esperar a que regresara a Casanova con bandas y música y lo llevaron al palacio arzobispal pues aquí les puse más o menos así lucía aproximadamente lo que era el parque central en esa época ahí ¿qué es el palacio presidencial? la casa del presidente que había sido construida por Reina que es donde actualmente está el archivo general de Centroamérica y la biblioteca Luis Carlos de Aragón ahí ahí es donde estaba esto y describen cómo el arzobispo Casanova sube en un carruaje lo llevan a encontrarse con Reina en la puerta de la casa lo recibe él Reina con su esposa y la gente gritaba y que dice que hasta cuetes sonaron cuando se dieron la mano y un abrazo y no sé qué y bueno aquello fue toda una un espectáculo en un editorial de periódico aparece una cosa que creo yo que refleja muy bien la razón de esto y es que decía que esto había permitido liberar la tensión que se estaba viviendo en esa época porque ya 1897 la crisis era peor que el año anterior y que eso pues había sido un momento de relajación para la feligresía católica y que esto había permitido un poco esa bajar la tensión que se estaba viviendo este es el telegrama donde Reina le manda decir a Casanova que le da las felicitaciones y lo recibe de vuelta en Guatemala y dice agradezco el atento saludo que se ha servido dirigirme y lo felicito por estar en el seno de la patria y entonces con ese telegrama lo recibe el 19 de marzo de 1897 y Casanova regresa sin embargo como les digo la tensión aumenta a lo largo de esos meses entre marzo y septiembre van a darse varios eventos cruciales en Guatemala el primero va a ser bueno la feria centroamericana que no obtuvo realmente los resultados deseados y entonces la crítica era feroz contra Reina que había estado malgastando el dinero en esa cosa eso fue lo primero lo segundo fue que Reina y esta es una de las cosas que cuando yo estaba investigando decía yo ¿qué le pasó? o sea si tan bien que veníamos y de pronto perdió el norte decidió disolver la asamblea legislativa disolver la corte suprema convocar a una asamblea nacional constituyente para hacer cuatro decretos uno de los cuales era ampliar su periodo presidencial sin embargo él ya había convocado a elecciones para enero del 1898 y dentro de los candidatos a la presidencia del partido liberal estaban Próspero Morales Próspero Morales el nombre completo era Próspero Morales Reina de San Marcos también seguramente pariente de Reina eterno ministro de él en diferentes áreas el otro Daniel Fuentes Barrios nada más y nada menos que su cuñado casado con su hermana el otro José León Castillo él era originario de Oriente ellos eran los tres candidatos liberales para la presidencia de enero esto es importante y ahorita vamos a ver por qué y en los el otro decreto los otros decretos fueron digamos sin mayor trascendencia salvo uno que empezaba nuevamente con el tema de la Unión Centroamericana bueno como Reina en agosto suspende las elecciones y amplía su periodo presidencial hasta 1902 aquí ocurren dos cosas la primera y que tiene que ver directamente con esto es que va a haber una sublevación en Occidente en septiembre del 97 ¿quiénes se le sublevan? su cuñado Daniel Fuentes Barrios y su eterno ministro Próspero Morales son los cabecillas de la insurrección en Quetzaltenango y esta y esta insurrección en Quetzaltenango no solo es Quetzaltenango es Los Altos Los Altos que significa Quetzaltenango Totonicapán San Marcos y toman la cabecera de Quetzaltenango durante 15 días ahora en la toma de Quetzaltenango hubo un incidente muy serio y es que ya en ese momento bueno desde el principio del gobierno de Reina el el ministro de Gobernación era Manuel Estrada Cabrera y Manuel Estrada Cabrera tenía una rencía especial contra la familia Aparicio acusaron falsamente a don Juan Aparicio de haber sido el cabecilla del levantamiento junto con Sinforoso Aguilar que era el alcalde los acusan de ser los cabecillas de la insurrección los toman presos y en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX el castigo por un acto de sedición era ser fusilado aquí y en todos lados no es una cosa extraña así era y entonces obviamente fueron condenados a ser fusilados el hermano de don Juan Aparicio Manuel Aparicio que vivía aquí en la capital fue a hablar con Reina a pedirle el indulto que era el único que se lo podía dar y aparentemente Reina sí dio el indulto pero Manuel Estrada Cabrera retrasó el envío del telegrama y cuando el telegrama llega a Quetzaltenango ya los habían fusilado entonces por supuesto ya para este momento ahí ese fusilamiento se da precisamente en la noche de la sublevación y van a estar apoltronados en Quetzaltenango 15 días entonces Reina manda a las tropas de gobierno que logran finalmente desmantelar la ocupación de Quetzaltenango tanto Fuentes Barrios como Próspero Morales tienen que salir de Guatemala vía San Marcos para Tapachula y esa área de ahí porque si no también nos iban a fusilar en un acto de sedición entonces la tensión ya había llegado a un grado extremo en ese momento Manuel Estrada Cabrera se en ese momento Reina Barrios se da cuenta de quién era Manuel Estrada Cabrera y Manuel Estrada Cabrera como él había disuelto la asamblea legislativa y no había habido una renovación todavía oficial de la de la asamblea toma de posesión nuevamente que iba a ser hasta hasta el 1 de marzo de 1898 el primer designado a la presidencia era Manuel Estrada Cabrera o sea que si algo le pasaba a Reina entre ese momento y el 1 de marzo de 1898 Manuel Estrada Cabrera asumía la presidencia entonces si sumamos a más B yo sigo insistiendo que quien fue el que orquestó el asesinato de Reina debido a todo esto fue Manuel Estrada Cabrera entonces el 8 de febrero de 1898 Reina Barrios es asesinado por Edgar Solinger ¿quién era Edgar Solinger? administrador de una de las fincas de los Aparicio gran amigo de Don Juan y que aparentemente fue asusado por Manuel Estrada Cabrera para que cometiera este crimen pero la historia no termina ahí con Casanova con la muerte de Reina porque estaban preparando las honras fúnebres del presidente que lo que iban a hacer era enterrarlo en el cementerio general y entonces ya tenían previsto cómo iba a ser todo el cortejo por donde iba a pasar que la sexta avenida y todo lo que iba a hacer cuando alguien descubre un complot para asaltar el cortejo fúnebre matar a miembros del cuerpo diplomático que iban a ir acompañando al cadáver y todo lo demás y entonces Manuel Batrés Jauregui que aquí lo tenemos que ya habíamos hablado de él llega con Manuel Estrada Cabrera que ya para ese momento era el presidente interino bueno estuvo de interino 22 años y entonces llega llega y le dice a Estrada Cabrera y le dice mire hay un complot no cree usted que ya fue suficiente el hecho de que maten al presidente ya es como demasiado como para que vaya a haber un ataque al cortejo fúnebre y encima de todo a miembros del cuerpo diplomático entre paréntesis hay quienes ya hay varias versiones de eso dicen que quien estaba detrás de ese complot era Manuel Estrada Cabrera vamos a verlo pero eso por ahí lo decía y entonces le dice bueno y usted que propone le dice Estrada Cabrera a Jauregui a Batrés Jauregui y entonces Batrés Jauregui le dice vamos a hablar con Casanova para que permita que lo enterremos en catacumbas de catedral y entonces le dice bueno y usted cree que Casanova va a permitir que un mazón de alto grado sea enterrado en las catacumbas pues nada nos cuesta preguntar porque eso es mejor que suceda una masacre como esa en la calle a no sé quién enviaron a hablar con Casanova y Casanova le dijo que sí que le daba su nicho para que lo enterraran a él y hasta la actualidad Reina está enterrado en catacumbas de catedral el 1 que ya viene el 1 de noviembre 1 y 2 de noviembre está abierto y yo siempre digo que debe ser un relajo en la noche porque Reina está enterrado uno se para en el pasillo y está uno puede porque ahí son como calles y avenidas y entonces está recto de donde está Reina está enterrado Rafael Carrera y Serapio Cruz están todos así alineaditos debe ser alegre y en la noche y entonces en las criptas de catedral permanece hasta hoy Reina Barrios enterrado se suponía que iba a ser provisional pero nunca hicieron nada y nunca salió de ahí por su parte Casanova le tocó lidiar con Manuel Estrada Cabrera solo que ya los años y la experiencia de haber tenido que lidiar con Justo Rufino Barrios con Manuel Isandro Barías con Reina no porque Reina realmente una de las cosas que él no tuvo fue una persecución sistemática a la iglesia estaba más interesado en otra cosa que en eso entonces no hubo ahí mayores problemas con él solo que la rogadera y nunca lo dejaba regresar pero ya con Manuel Estrada Cabrera él llevó las cosas un poco más un poco más mesuradas para evitar que lo fueran a desterrar nuevamente y durante su visita pastoral al departamento de Quetzaltenango estaba en Santa Catarin Istahuacán se empezó a sentir mal decidió que Igar iba a regresar a la ciudad no logró llegar llegó a Cantel donde buscaron atención médica pero falleció esa noche y el del 14 de abril de 1913 y entonces lo regresan a la capital aquí está una foto del funeral de Casanova saliendo de Catedral y a él lo enterraron en las escritas de Catedral esta es su tumba el decimoprimero alzobispo de Guatemala nada más dice rogar por él es una esto es mármol verde muy bonita muy simple la tumba de Casanova y en 1914 pues lo entierran y lo va a suceder en el arzobispado Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto que va a asumir el arzobispado ahí en 1914 poco después de que muere Casanova sin mayor oposición de Manuel Estrada Cabrera sin embargo él fue muy afín a Manuel Estrada Cabrera cosa que a Ribeiro le criticaron mucho de hecho cuando la semana trágica y cae Manuel Estrada Cabrera él renuncia y entonces por eso es que después va a asumir que es jesuita que los jesuitas acuérdense que estaban prohibidas que vinieran de regreso a Guatemala y entonces a él es al que va José María Orellana a expulsar por jesuita porque decía que era que no estaba autorizado que los jesuitas vinieran y entonces a él lo expulsan esto ya es llegarlo hasta José María Orellana y entonces aquí tenemos una foto de de Monseñor Ribeiro ya en una etapa un poco más ya más grande en su vida y esta es la presentación de de entre la fe y la persecución gracias